Estados Unidos, redacción, en el último capítulo de que Pinkabdeh Cardassian se emitido en Estados Unidos, Kim Kardashian llamó a los miembros de su familia para anunciar que se convertirá en mamá por tercera vez gracias a un vientre subrogado. En la escena, la Kardashian que lo inició todo aparece en pijama sobre la cama junto a su por entonces asistente Stephanie Seferd, quien la despidió hace poco, haciendo una videollamada con su familia. Primero llamó a su hermana Chloe y le contó excitada, vamos a tener un bebé. Una nena. Luego apareció su mamá Kris Jenner que se mostró feliz por la noticia. Courtney, la hermana mayor, remarcó, que emocionante. Vamos a tener al bebé número 7, a lo que Kim respondió, no es una locura, mamá va a tener como 30 nietos. La mujer de Kanye Westa también le explicó a Courtney las sensaciones encontradas que le generan este embarazo, estoy tan emocionada, pero es un poco raro cuando no sos vos la que estás embarazada. No sé si comenzar a comer donas y celebrar como lo haría, como en los viejos tiempos, o simplemente ir al gimnasio. Y continuó, Kanye y yo pensamos, apóstrofe, signo de interrogación abierta, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada durante nueve meses. Voy a olvidarlo en serio, en serio, y luego, un mes antes de que llegue vamos a correr a buscar una guardería. Es una dinámica extraña. Voy a todas las citas con el doctor e intento estar realmente presente, pero cuando no lo llevas vos misma es raro. Por supuesto que quiero saber hasta el último detalle que está pasando con mi bebé y eso es súper frustrante, pero realmente confío en mi madre sustituta y no quiero ser esa persona que está tratando de controlar todos sus movimientos, explicó. Más tarde Kim contó que no tenían otra opción que recurrir a la maternidad subrogada para darles un hermano a Sainty North, Kanye y yo siempre hemos hablado de tener más hijos, pero padecí tanto con partos muy malos que los médicos no sienten que sea seguro para mí llevar a mis propios bebés, explicó. ¡Gracias!